El rey del timbal soy yo, la ley soy yo, el rey del timbal soy yo. Con el timbal, el rey del timbal. Haciendo el favor de acompañarnos. De la misma manera para saludar a mi amigo, a la gente del Rincón Solidero. Hoy nos viene acompañando de la misma manera para saludar para Ivette, para el chiquis y sonido fariseo. Hoy nos viene acompañando a toda esa gente que ya poquito a poquito nos viene acompañando en esta noche tan especial. Donde seguimos contentos. Servicios de que ustedes estén presentes con nosotros en esta noche. Y qué mejor, vamos a seguir bailando sabroso. Precisamente con algo rico que hemos preparado para los corsarios de la Río Blanco. Que ya están asientas de presencia con nosotros para saludar al niño y la niña desde el grupo de San Juan Z. Hoy están con nosotros para recibir a la familia Ferrey, la banda manchera de Coraza. Se la avisa manera al famoso manzame, mi compadre Gallo. A mi amiga Irma, el famoso huevo y con chitra de teléfono. Hoy están con nosotros la bandota de allá de San Juan de Aragón. Un cordial saludo para mi canalito Esmael. La gente del sonido que pangó. Que vamos a andar por la llandia jueves en la calle de Rodríguez Puebla. Entre calle Colombia y la banda del Carmen. Allá vamos a estar, sonido simoné, sonido que pangó y sonido mancho un día. Hoy es 20 de enero para que tú vayas a acompañarnos. Allá vamos a estar en la colonia centro de la Ciudad de México. Pero mientras tanto vamos a bailar algo rico. Algo que tenemos preparado para dedicárselo al público cumpiambero. Hoy nos acompaña a mis grandes amigos, mis alcaldes de Sonido Rebelión Caribeña. Que hoy están haciendo algo de presencia. Muy especial, dice, para dedicárselo a la amiga y su hermanita Imed. Hoy con sonido mancho están presentes con nosotros. Dice, a lado del portal hay una hermosa laguna como la voz de Jorge Liguna. Para ese Jimmy, los mandos fantásticos. La banda dice, la guaca, gracias. Hoy nos están haciendo el favor de acompañarnos en este límite programa. Vamos a bailar ese tema para dedicárselo a toda la banda que pues hoy. Ha venido a celebrar este 15 aniversario también. De Sonido Majestad en esta noche tan especial y que mejor. Vamos a bailar algo sabroso. Nada más y nada menos que nos vamos a dedicar. Nada más y nada menos a todas las mujeres ingratas que nos han abandonado. Escucha que bonita melodía. Algo sabroso, lo que me ha pasado, una historia en mi vida. Escúchalo, báinalo, gózalo, disfrútalo. A través del sonido mancho de Temito para que lo bailes, para que lo goce. Al estilo y al sabor del sonido. Vamos a bailar a todo el mundo agarrando pareja con sentimiento peruano. Se llama, se titula. Felicia mi corazón. Con sentimiento peruano para ti. Vaya para su genio y mi compadre meneña. ¿Cómo dice? Hacer hilo tú a mi corazón. ¡No! De tristeza y llantos en mis ojos. Llegaron bebés grandes de la panty. No, sintiendo tu ausencia. Y llorar. ¡Ay, amor! ¿Por qué me dejaste? ¡Regresa, por favor! ¡Regresa, mi vida, regresa! ¡Eso! Para Ana Rivera y ya nos interesa. Para el rock y el de vino que nos acompañe. ¡Regresa, mi vida, viviré! ¡Para los riños catorce! ¡Ay, su bajadito, Toni! ¡Y ya mi amor, que te esperaré! ¡Con el sentimiento de la gritarra! ¡Para la lona, para la jovena! ¡Allá del norte! ¡Va la burra mayor de los años! ¡Oy! ¡Pancho, pancho, pancho! ¡Para la niña, niña, niña! ¡Payazo hasta San Juan, se da hoy! ¡Pancho, pancho! ¡Rico! 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 Hola hermosos de Marcito Castillo se derrumba ¡Voy a los compañeros a la tumba! ¡Bien! ¡Seremos tres señores, no va a mancho ninguno! ¡Voy a esos raguels para Luis y Jonathan! ¡Ya gozando con su amigo, pancho! ¡Toto a mi corazón! ¡De tristeza y llantos en mis ojos! ¡Vaya con sabor para Connie! ¡La señora Bonnie que está con nosotros hoy! ¡Y llorando porque me dejaste! ¡Regresa mi amor! ¡Regresa mi vida, regresa! ¡Vaya con sabor para Connie! ¡Regresa mi amor que te esperaré! ¡Para Donnie, Salary y el Choco esta noche! ¡Regresa mi vida, regresa! ¡Es organización tecnológica! ¡Vaya con sabor para Irma! ¡Para Irma! ¡Ale, Ligón, Echalgo y Humberto! ¡Chemé con la máquina! ¡Pancho! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Que llore la guitarra! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Venga el saúl! ¡Para Pagano, Delfino, 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 Delfino y Guadalupe! ¡Ajá! ¡Ahí va! ¡Para Bancho, Quiguelo, Gustavo y Juan Lugurian! ¡Eso es y Fames! ¡Uno Pachero, Gloria, Doctores! ¡Que tristeza y llandosa en mis ojos! ¡Ese pitejo siempre en la máquina! ¡Yo sufriendo, sintiendo a conciencia! Esos famales de febrero Ando cuando Regresa mi vida Adelé señores Para Claudia Ampliación a Bérez Rante Esos corsarios A los chaquitos Les anuncio con sonido Mánchatele Ándale Freddy Oco Qué bonita guitarrita con saúl Con sentimiento peruano Saúl Ese Freddy Ducto Y todos los nazarillos Se nos acompañan Venga el saúl A mi compadre A mi compadre El señor de los años Hoy nos acompaña El mesías de las alzas Sonido frances Está con nosotros Para Iván Lucas El bander Y gente de Santa Julia 4 de febrero Y a 20 Con organización WN De Gidos de Aragón Allá nos vemos Cinco de febrero Con los contors En el baile más majestuoso De Gidos de San Juan de Aragón Noto a mi corazón Que tristeza y llantos en mis ojos Yo sufriendo sintiendo tu ausencia Y llorando cuando me dejaste Y dice Y dice Esa Esto le gusta a mi compadre El choy Esa Víctor Manuel Y Grez Zaguay Aragón Está con nosotros Y me daré Y nos acompaña Mi compadre Y me daré Bueno ciudad reza Está con nosotros Y su señor Esa Y sus señores Escucha que el sentimiento Ahí está mi canalito Kiki se expulsa Arrines de Morelos Valle de especial para Una vigente de linda Bastelería de Gidos En la Colonia de la Prensa Sonido sin nombre Parcho 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 Ahí va ¿Por qué? Porque toca así Cabrón Payaco Profesador Para Hoy nos acompaña Luis y Toño Solido Revenido Caribeña Se me mancha De grosor De grosor Regresa Chinita Regresa 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 Chinita Regresa Regresa Mi amor Regresa Mi amor Es para ti Ahí va Ahí va Ahí va Vaya con sabor para Ahí nos acompañan El chaparrito Luis Le damos un saludo Ahí va Vaya para el y para el Sergio Se me va Se me van Se me van Se me van Se me van Para las familias de reír en la vida de la pandemia, Fabriño en Perú, y esta noche... Señoras y señores, damas y caballeros, continuamos adelante con toda la música, con todo el sabor del sonido, pan, con contentos, felices, de que ustedes estén disfrutando de esta programación musical, esta noche en cumpleaños de mi compadre gallina, con una impulsora para ti. Te lo dije, chinita, era jugar un pa' gozar. ¡Eh! Mi chinita no quiere bailar, mi chinita no quiere gozar, mi chinita no quiere bailar, sin mi chinita no quiere bailar. Dice, no quiero mota, ni digo, no manda pulsa, luna como procesador. Ese famoso chucky siempre con el cabrón de Tevito, esta noche nos acompaña... ¡Pancho! Bueno pues, hoy estamos pasando una velada totalmente de lujo con nueva banda, que pues hoy nos ha ido a acompañar. Mi chinita no quiere gozar, sin mi chinita no quiere bailar. Bueno pues, hoy por parte del sonido, pan, con contentos de que ustedes estén presentes con nosotros en esta ocasión, y qué mejor para continuar, sabroso. ¡Eh! 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 Alberto Linares y Rodríguez!